Maluma Baby Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contacto Y siempre que se va regresa a mi Te infelices los cuatro No importa el que dirán, no importa si Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi Te infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero desvelar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvide esta belleza Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están gritándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam En pruebas de mi gusta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Cuando estás bien, chale, hándeme Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Cuídame de eso es que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieren Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien lo quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo, bebé, no se sabe Que digo que no hay otro que sí Yo soy mago quizá Con mi cuerpo nejo quizá Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en estas relaciones soy yo la que mando No pares por la taza mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te come en el oído No vaya a enderezar lo que no se torció Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué es pa' mi bebé ¿Qué? 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 Pregúntame a quien no quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo, bebé, no se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo sonado quizá Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Yo no hay cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Tienes puro, puro chantaje Tienes puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Nadie All right, all right, baby, Shakira, Aluma, pretty boy, with my baby Luba, yeah, Colombia, you feel me, pretty boy. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía, dile al novia tinto tuyo, que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú me sientes mía, dile al novia tinto tuyo, que eres una porquería. Te caliento más, 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 te caliento más. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bolita, él no te dice nada, y a mí tú me gustas así maquillar, tú siempre a mí me dices que el que trata mal, y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud, si quieres sufrir con él, eso lo decides tú, que seas feliz con él. Yo no te contestaré, sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde que el día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando, de mí. Ya hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve ese luz, que báile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve ese luz, que báile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. DJ, póngale la música que es un perro full, pa' pasarla cool. Hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú, solamente tú. Yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul. Sobre la arena, el canela, el tramo y el calor, vale la pena, contigo nena, se pasa mejor. Si hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzque, báile conmigo, solo conmigo. Hey. Yo quiero que tus ojos me miren, y que tus labios me besen, para que nunca me olvides, dime que te parece. Será tan fácil, para mí será tan fácil, llegar a tu corazón, llenarte de ilusión. Será tan fácil, para ti será tan fácil, llegar a mi corazón, llenarme de ilusión. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando, creo que son tus ojos que me están hechizando. Me tienes loco, bebé, me tienes a tus pies. Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste, me asombraste con lo linda que te ves. De los pies a la cabeza, todo se queda bien, desde que tú llegaste a mi mundo, este al revés. Y solo contigo, solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo, cuando tú me miras y yo te miro. Y solo contigo, solo quiero estar contigo, quiero detener el tiempo, cuando tú me miras y yo te miro. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando. Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero, y para marzo otra canción. Abril y mayo, recordarte que te quiero, que todo el año irás primero. Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación, mi vida yo te regalé. Le, 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 le cantaré a tu corazón. Son, 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 son tantos días que marqué. Que, 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 que el calendario se llenó, ya no hay semana sin tu voz. Mi calendario es de los dos, mi calendario es de los dos. Sé que estoy un poco adelantado, vales por enamorado, me controla el corazón, no, no. Sé que me he saltado algunos pasos, pero te quiero aquí en mis brazos, el tiempo no es condición. Para quererte empezaremos con enero, mi corazón es en febrero, y para marzo otra canción. Y hasta diciembre, recordarte que te quiero, que todo el año irás primero. Para el amor no hay condición, no importa el mes ni la estación, mi vida yo te regalé. Le, 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 le cantaré a tu corazón. Son, 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 son tantos días que marqué. Que, 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 que el calendario se llenó, ya no hay semana sin tu voz. Mi calendario es de los dos, mi calendario es de los dos, mi calendario es de los dos.